El señor PRESIDENTE. Empezamos por el primero, que es el plica 47 barra 2018, de Sol Producciones, Sociedad limitada. ¿Votos a favor? 15. ¿Votos en contra? 9. ¿Abstenciones? 2. El segundo es el 52 barra 2018. Ana María Solchaga López de Silanes. ¿Votos a favor? 15. ¿En contra? 9. ¿Abstenciones? 2. El tercero es el de la Fundación Yehudi Menuhim. ¿Votos a favor? 7, 8, 10. ¿En contra? 9. ¿Abstenciones? 6. El siguiente es el 111 barra 2018, Consorcio Regional de Transportes de Madrid. ¿Votos a favor? 12, 13, 14, 16. ¿Votos en contra? 9. ¿Abstenciones? 1. El siguiente, Víctor Manuel García Hernández. ¿Votos a favor? 15. ¿En contra? 9. ¿10? 11. En contra, 11. El siguiente, Casa de Extremadura. ¿Votos a favor? 17. ¿En contra? 9. El siguiente, Club de Atletas Maratonianos de Leganés. ¿Votos a favor? 17. ¿En contra? 9. El siguiente, Asociación Centro Trama. ¿Votos a favor? 9. ¿En contra? 12. ¿15? ¿Abstenciones? 2. ¿Queda rechazado? Y el último, Toi Toi, Sanitario Móviles. ¿Votos a favor? 15. ¿En contra? 11. ¿Vale? Pues aprobarán todos menos el número 8. Pasamos a votar el expediente de modificación 27 barra 2018, por crédito extraordinario, para aplicación de superávit de la liquidación del presupuesto del año 2017. ¿Votos a favor? 11. ¿En contra? 3. ¿Abstenciones? 12. Muchas gracias. 12. ¿En contra? 2. ¿ Wizardas Maratonianos de Leganés. ¿En contra? ¡Pré tengan devolución!